¡Aplausos! 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 ¡Mueve esa collera, chola! ¡Así! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que devuelve el tondero, pata en el suelo! ¡Aplausos! 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 Empieza a nornir tu hueleto, del tondero de San Miguel. ¡Vamos! ¡Y por el soco va suelo en todo el mundo, no hay cómo ver! ¡Adentro su Psalmita linda, que de deallita pura, se bóchabelo también! Y si alguien habla de oficina, no me asescanos bien! ¡Adentro su galaxies, que meda deallita pura, se bóchabelo también! Y si alguien habla de fibra le rompería hasta la cien Adentro solita linda, que vende taquita pura Se cosa menos también Y si alguien habla de fibra le rompería hasta la cien Adentro solita linda, que vende taquita pura Se cosa menos también Y si alguien habla de fibra le rompería hasta la cien Adentro solita linda, que vende taquita pura Y si alguien habla de fibra le rompería hasta la cien Adentro solita linda, que vende taquita pura Y si alguien habla de fibra le rompería hasta la cien Adentro solita linda, que vende taquita pura Toda lazet, que vende taquita pura Y si alguien habla de fibra le rompería hasta la tnin AFPiva jardín La programa entró solita linda, que vende taquita pura La mujer que quiera dos y con su marido tres, honrada no será tal vez, pero asegura su vejez. ¡Vamos, Marte, dice! ¡Oigo, oigo! ¡Así! ¡Y las almas arriba, señores! ¿Dónde están los peruanos? ¡Vamos, Marte, dice! de humilde traje que pensará, una fea modesa de humilde traje que pensará. Y yo no tengo agrativo, pero buscándolo encontraré. Y yo no tengo agrativo, pero buscándolo encontraré. Al llegar de broma que valoriza si anda primera o la segunda, no se equivoque, anda en el baño, diga seré lo cual el mejor y ahora creo que las dos son buenas y mira cómo me acerpeando para allá. YUSE C vueque, anda en el baño, diga seré lo cual el mejor y ahora creo que las dos son buenas, mira cómo me acerpeando para allá. Y ahora creo que las dos son buenas, mira cómo me hacen campanillas.